Siempre en Minecraft queremos facilitarnos la vida y para ello utilizamos granjas, mecanismos o cualquier truco Y para ello entregamos nuestra confianza a los creadores que suben este tipo de videos Pero aquí hay un problema y es que la mayoría de los videos los hacen en Java Y no sabemos si funcionarían en Bedrock, por eso hoy te voy a enseñar algunos mecanismos o trucos que funcionan y no funcionan de Minecraft Java para Minecraft Bedrock Así que acompáñenme Este mecanismo si lo construimos como tal aparece en el video no va a funcionar Pero si utilizamos este otro mecanismo va a funcionar de manera correcta Así que funciona pero de otra manera en Bedrock Así que continuemos con el siguiente mecanismo Este otro mecanismo tampoco funciona lamentablemente Y esto es debido a que los observadores no detectan la palanca Pero si movemos otra parte del mecanismo pues funcionan pero no del todo Por lo menos se mueven algunos pistones pero no todos Este mecanismo es como el primero Claramente puede funcionar pero no con el mismo circuito Ya que si utilizamos el mismo como pueden ver en el video pues no funciona y va a fallar bastantes veces Pero por eso aquí les dejo el mecanismo que yo utilicé para que funcionara en Minecraft Bedrock Este mecanismo no funciona para nada en Minecraft Bedrock y lamentablemente no supe como arreglarlo para que funcionara Así que vamos por el siguiente mecanismo Y este video es patrocinado por Project Z Que puedes descargarlo desde Play Store o Google Play Y puedes utilizar mi código ELCASIM para poder entrar a la aplicación Así que si quieres conversar de temas interesantes o temas que a ti te gusten O utilizar la inteligencia artificial que ya está disponible para la aplicación Y si no sabes como utilizarla aquí te dejo un video para que puedas ver como funciona Así que puedes descargarla desde Google Play o Play Store La aplicación de Project Z Así que continuamos con el video ¿Sabías que el cristal opaco existe en Minecraft? Es un bloque decorativo que se hace con 4 fragmentos de amatista y un bloque de cristal normal No solo bloquea la luz permitiéndote usarlo para ver dentro de spawner sus alas oscuras Pero también lo puedes romper con la mano y recuperarlo sin necesitar toque de seda Y esto es completamente verdadero Esto también puede existir en Minecraft Bedrock y también funciona como aparece en el video Uno creería que este mecanismo funcionaría porque no se ve tan difícil de construir Sin embargo lamentablemente no funciona en Minecraft Bedrock ya que se buguea y a veces algunos pistones no jalan completamente algunas piezas Este mecanismo ya lo había construido antes y claramente funciona Y también se los puedo recomendar para que puedan utilizarlo con cañas de azúcar Así que vamos por el siguiente video Este truco funciona y puedes utilizarlo para hacer una cocina muy bonita Antes yo no lo utilizaba porque no funcionaba en Minecraft Bedrock pero ahora funciona Lamentablemente este mecanismo de defensa no funciona en Minecraft Bedrock Ya que los golems de nieve solo se enfocan en un zombie Y no lanzan ráfagas de nieve como aparecen en el video Lo que vemos en el video es un mod llamado Parkour Sin embargo en Minecraft Bedrock aún no existe y tenemos otro que se llama Parkour No me acuerdo como se llama Y pues como pueden ver no funciona del todo y todavía necesitan algunos arreglos Así que esto tampoco puede funcionar en Minecraft Bedrock Así que dime ¿Qué mecanismo te gustó más? Pues escríbeme en los comentarios y no se te olvide de seguirme para más Y tampoco se te olvide de utilizar mi código ELCASIN para poder entrar a la aplicación PROJECTZ Así que espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima Bye EXY ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!